Tu entorno no modifica tu realidad. Tu destino y tus sueños ya están dichos. Sé el protagonista de tus propios caminos. Tu éxito no está dado por el que dirán, sino por cumplir tus metas personales. Corre a lo nuevo porque te desafías a crecer. La oportunidad aparece cuando tus fuerzas ya no alcanzan. Prevenir errores del futuro es abandonar el pasado. Detenete en lo que mejor sos. Exprimite. Encontrate con vos mismo.